Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Piggy Apocalipsis Robótico o Piggy Animatronicos Directamente hacemos un salto de tiempo, esta es la historia de las hermanas de Sissy, vale, o una historia alternativa Ahí estamos dando, ahí está Mimi Así que chicos, todos atentos Está genial como se ve, hermosísimo Le han hecho genial su forma, vale, miren como se ve chicos, se ve este hermoso, me encanta Acá porque me pone hablando con Sissy, o C, con C no, sí con C Acá está Mimi, y bueno, las cosas que nos piden, Willow y los demás personajes Como os dije, este es un salto temporal Y acá empezamos chicos, atentos Acá hay un, uy Acá hay algo interesante Que es Que tenemos, todo tenemos que hacer de la misma manera Tenemos que encontrar las baterías Para el puerto, para viajar Pero dato curioso y dato interesante Una de las baterías está dentro De Dakota, vale Pero lamentablemente Dakota Es un personaje que se para buggeando muchísimo Así que como recién está el juego empezando Pues digamos que Tenemos que hacerlo bien Tratar de escapar como sabemos Pero bueno La parte más de los bugs son las escaleras Por ejemplo, vengo por acá Vengo por aquí Vengo por acá Creo que acá hay un, este, vale A ver, a ver, a ver Aquí había una llave naranja Se hace rápido el mapa, sí Pero, pues Vamos a ver chicos Luego acá hay una batería Si no me equivoco Vale Bueno, se ha quedado abajo, ¿no? Lo que se ha quedado abajo de la coda Colocamos rápidamente los objetos Que necesitamos Por ejemplo Ah, no se pones acá Aquí no es, vale Aquí no me confundí Confusión, confusión Eres acá arriba Acá arriba A ver, aquí Llave roja para abrir la parte de abajo Abrimos aquí Ya tenemos todas las opciones Nos faltaría Vale, esto que está acá Y acá viene lo interesante Tenemos que matar a la coda, chicos Los que son fans de la coda Lo siento Pero tenemos que matarlo Vale, agarramos esto ¿Y cómo agarramos esto? Ahí está Y ahora sí chicos Llegó el momento Adiós la coda Díganle adiós a la coda Si te gusta el tipo de vídeo Chicos, compartan Uy, no A ver la coda Eh, yo te voy a contar una cosa Ay, Dios Me muero chicos ¡Ah! Ven la coda, ven Ven la coda No, no, no No, no la coda Bueno, acá tenemos que matar a la coda Pero el problema es que El problema chicos de esto Es que la coda No se va a morir Vale ¿Y por qué no se muere la coda? Porque no se cae pues Tiene que caerse la coda Ahí, vale Pero Como dije, está medio buja esto Aquí miren Ni qué puedo agarrar esto Porque ya Ahí está Ahí está Ponemos la primera batería Aquí Va, tenemos una batería Vamos a regresar A ver si A ver si podemos hacer A ver Creo que si yo me caigo No pasa nada Creo No Me va a joder No muero ¡Ah! No morí No, perfecto No morí Otro intento A ver Vale 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 No viene Vale, vale Esta parte es difícil chicos Porque tenemos que hacer que caiga Y el problema es que no quiere caer ¿Qué se hace si no quiere caer? No quiere caer el hijo A ver chicos Vamos a ver Colocamos esto A ver si podemos tirar Atentos Esta vez sí por favor Esta vez sí por favor De acuerdo Cáete Di que te caes No No, no se cae ¿Qué rayos? A ver Venía por aquí Colocamos el último No, no es el último Falta uno todavía Ahí, 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 ahí No faltaría el de ahí Ahora sí Ahora sí el problema Tratar de que la coda se caiga Pero No se cae La coda por favor Cáete Cáete la coda ¿Qué te cuesta? ¿Hasta cuándo la coda? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me caigo yo! ¡Ah! ¡No! ¡Está ahí! No se ha caído Da coda Equilibrista Da coda Trabajó en el circo Ah, es que es un delfín Pues chicos Sabe Equilibrarse A ver No ¡Ay! Ahora sí chicos Se mató la coda La última batería Por fin Como le dije chicos Así era La coda No, la coda Mira sus partes Así se hacía chicos Ven, ven Así chicos ¡Wow! Pobre la coda Lo siento chicos Y seguimos Atentos todos Es un poco difícil Uy Llegó el puer Llegó el este Y tenemos que irnos Esta historia Aquí cambia Cambia En algo Porque parece Que el siguiente capítulo Va a ser No va a ser Con Buji Sino va a ser Vamos a enfrentarnos A Buji Animatrónico ¿Cuántos quieren ver A Buji Animatrónico? Como dije chicos Si te gustan Los animatrónicos En fin Comparte el vídeo Deja muchos likes Déjame tus comentarios Déjame tus teorías Quiero saber Qué es lo que piensas Qué es lo que opina De todo esto Porque está interesante Así que Atentos chicos A esto No va a ser No va a ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.